Bueno Ale, decíamos al llegar, había un desafío, una mochila muy pesada que tenía Ale de la gente, Ale de los socios, se cumplió. Se cumplió, se cumplió, sí. Por suerte conseguimos el título, que era lo esperado, y la clasificación en la Copa, que era el otro objetivo. Y ahora se viene el objetivo más grande, apuntar al premio mayor. ¿Cuál es el premio mayor para vos? A Libertadores. Pero falta mucho todavía, hay que ir paso a paso. Creo que el objetivo principal ahora es tratar de salir campeón invicto. Es el primer objetivo. ¿Y el dos? Y esperar agosto, creo que es en agosto el octavo de Copa, y ver quién nos toca primero, y ir paso a paso, creo que no hay que apurarse. ¿Qué le decía la gente que hoy está disfrutando, y que mañana ya te va a comenzar a pedir más cosas? ¿Qué le decía a los Olimpitas que está haciendo? Nada, que disfrute, porque lo que consiguió el Olimpia hoy, hace muchos años que no se consigue. Que lo disfruten al máximo, y que sigan acompañando, y que sigan alentando, que este equipo va a haber que hablar. Gracias querido. Gracias a ustedes.